Gracias José Luis, Cintia, despertamos muy contentos con la noticia de Tigres, también con que tenemos temperaturas muy agradables esta mañana, 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, estas lluvias que se reportaron el día de ayer por la tarde, noche, trajeron este descenso en la temperatura, disfrutarlo señor, señor, en casito, un cafecito calientito esta mañana, porque tenemos los 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, en las zonas elevadas, marca un poquito más baja la temperatura, el cielo está despejado, hoy será la constante, condiciones de cielo despejado, la temperatura máxima llegando a los 34 grados por la tarde, 9 de la noche y el termómetro desciende a los 28 grados, próximos días, que es lo que tenemos, condiciones de cielo despejadas todavía el día de mañana, viernes, sábado medio nublado, domingo, lunes y martes, vuelve el pronóstico de precipitación, 17% para el domingo, lunes con 23 y sábado y martes, perdón, con 24% la probabilidad de precipitación, mientras que los valores máximos se quedan estables, agradables, con valores entre los 34 y los 32 grados Celsius por la tarde, hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con toda la información, muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 35 minutos, se vuelta con la información más completa del pronóstico del tiempo, ya subió un grado la temperatura, actualmente está marcando los 23 grados, la máxima para hoy llega a 34, 9 de la noche, el termómetro en 28, con cielos despejados, hoy ya no se esperan precipitaciones, las lluvias las tuvimos el día de ayer por la tarde noche, provocado por el paso del frente frío número 3 de la temporada, a su vez se sintieron rachas de vientos importantes, que estuvo levantando mucho polvo, y es por ello que esta mañana, desgraciadamente, tenemos mala calidad del aire ya en algunas zonas del área metropolitana de Monterrey, y Santa Catarina pinta como mala regular, en municipios como San Bernabé, Escobedo, Apodaca, la zona de Universidad, Guadalupe y Juárez, en la estación de monitoreo en San Nicolás y en Cadereyta, se encuentra en reparación, y bueno, la tenemos esta mañana la calidad del aire únicamente en García, en la zona de Libramiento, San Pedro, la zona del Obispado y en La Rioja, temperaturas, vea qué belleza, amanecemos con valores de 20 grados, en García, 21 grados dominando en San Pedro, en Santa Catarina, en la zona de Libramiento, 21 también para Apodaca y Guadalupe, Juárez con 21, Cadereyta con 21 grados, al sur de Monterrey, los 21 presentes, y 22 grados en la zona de Pesquería, en San Nicolás, en Escobedo, también tenemos los 22 para la zona de Universidad, y en el centro de Monterrey, el termómetro ha subido actualmente a 23 grados, pero pintaba en 22 grados hace algún momento, y nos vamos ahora con el reporte extendido, porque ya mañana, fin de semana, quincena, vamos a ver qué es lo que nos espera, viernes, cielo completamente despejado, la temperatura máxima llegando a 34 grados por la tarde, una mañana agradable de 21 grados, sábado, domingo, lunes y martes, vuelve a nublarse el cielo, y aparece el pronóstico de lluvias, acerca un nuevo frente frío, actualmente lo tenemos localizado sobre el noroeste de la República Mexicana, y esto estará ocasionando nuevamente que aparezca esta probabilidad de lluvia el domingo, 17% del pronóstico, y lunes y martes tenemos 23 y 24% la probabilidad de lluvia, vea las temperaturas máximas, muy agradables, ahora sí parece que estamos ya en otoño, con temperaturas de 34 y 32 grados por la tarde, las mínimas entre 21 y 22 grados al amanecer. Le mencionaba, el frente frío número 3 ya se aleja del territorio nacional, pero actualmente tenemos a un nuevo frente frío acercándose hacia el noroeste de la República, es este sistema el que estará llegando para el domingo y lunes acá en el noreste mexicano, trayendo consigo esta nueva probabilidad de precipitación. Actualmente lo que tenemos es la onda tropical número 28 avanzando lentamente sobre el interior de la península de Yucatán, interactúa con este canal de baja presión que se extiende sobre el sureste y Golfo de México, provocando lluvias intensas en el interior de la península de Yucatán y en el estado de Chiapas. Tenemos también lluvias importantes para hoy en parte del estado de Sinaloa, Durango, en Jalisco, en Nayarit, debido a este canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad de ambos litorales. Temperaturas muy elevadas entre los 40 y los 45 grados seguirán sintiéndose en los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa. Hoy en el noreste mexicano, Miguel Alemán marcará una máxima de 37, será la temperatura más elevada porque en Reynosa y Matamoros valores de 35 y 34, saltillo muy agradable, con 27 grados. Nos vamos al noroeste, acá le mencionaba que se esperan temperaturas elevadas en Sonora, en Sinaloa y también en Baja California, la capital sonorense la máxima, alcanzando los 40 grados. Para el interior del país, la Ciudad de México mínima de 10 esta mañana, la máxima llegando a los 24 con un cielo completamente despejado. Ya para finalizar, el interior de la península de Yucatán, nubosidad presente, con temperaturas de 31 y 33 grados. Recordarle que se esperan precipitaciones fuertes para esta entidad. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 59 minutos. Hasta aquí con mi reporte.